El Parkinson de cada persona es específico de cada persona, cada uno son diferentes. Empecé a tener temblores en la pierna, ahora está en la pierna, tengo unos temblores un poco exagerados, esta pierna por ejemplo hacía así, de golpe, entonces la tenía que parar cuando iba al coche o por la calle y lo mismo pasaba en las manos, de golpe tenía movimientos extraños, mucho cansancio, estaba muy cansada, muy fatigada y tenía graves problemas de estabilidad, o sea, como que no tenía equilibrio. Símptomes que yo valori, tinc al parlar, ara em sento que estic forçant, i també al caminar, perquè al caminar, encara que puc anar caminant, perdo l'equilibri. Vaig perdre la capacitat de olfativa, que diuen que pot ser un símptoma dels primers que es posen de manifest, i després vaig tenir molts, molts problemes musculars, de contractures, vaig començar a tenir problemes de motilitat a la mà escrivint. El dormir malament també era un símptoma que jo tenia. I vinc a prendre unes pastilles cada quatre hores, un patxo també. La doctora me hable un poco de la operación esta cerebral, que consiste en introducir dos electrodos en la cabeza, estimular las zonas que afectan al movimiento, se recoge por aquí, y yo en mi caso llevo el aparato aquí, muy pequeñito, muy pequeñito, y la verdad es que la operación fue fantásticamente bien. Te duermen y no te enteras de nada, o sea, son seis horas, en mi caso, ¿eh? Seis horas de quirófano y seis horas de rehabilitación para no tener coágulo, ¿sabes? Y ya está. Y salí de ahí tecleando. Alucinaba, ¿sabes? La meva medicació està molt enfocada a trastorns del moviment, ¿no? Cada dos o tres hores em quedo parat, i això és criminal, perquè et perds totalment l'autonomia que tens funcional com a persona i entres a ser dependent d'algú, ¿no? Llavors, amb l'alepodopa, tinc molt bona reacció a l'alepodopa, i amb això, cada dos o tres hores que em puc prendre una pastilla, m'ajuda a, diguem, capejar aquestes fluctuacions que són superinvalidants, ¿no? Normalment, la gent que tenim Parkinson, també tenim uns símptomes que no es coneixen, com serien la depressió i l'ansietat, ¿no? I, per tant, per la depressió i l'ansietat també em prenc medicació. Los logros que tengo con esto son la bomba. Mira, ¿el habla? El habla, porque ya no me atreví a hablar en las cenas ni nada, porque, claro, no, la gente no me entendía, ¿eh? El caminar, eso es lo más importante. Escritura, el ir al baño, o sea, todo lo que se acumulaba aquí sale perfectamente, la evacuación. El sueño, al principio sí, pero ahora no, ¿vale? Y el olfato. Mira, sobretot, que se que apenda a viure ell sol y a comportarse ell sol. És a dir, perquè arriba un moment que et trobes sol. I si t'acostumes als altres que t'ajudin, tu no sabés fer res. No sabés agafar, assentar-te. Aixecar-se és molt difícil. Sortir del llit i entrar al llit, però també és difícil. En una biblioteca agafar un llibre. És a dir, posar-se la corbata, l'abric, el jersei. I això tens que fer-ho tu, perquè no pots anar depenent dels altres. Li diria que tranquil, que el Parkinson és una enfermedad que, afortunadament, per regla general, no és ràpida. El procés de degeneració, que es pot fer una vida normal durant molt de temps, però que caso por caso, no? I que cada vegada més la investigació està avançant. Hi ha intervencions quirúrgiques que ens poden ajudar molt a la qualitat de vida. Que la gent es mora amb Parkinson, però no de Parkinson. El que passa és que et canvia una mica la vida, perquè tens una enfermedad que és crònica, que és degenerativa, que t'acompanyarà tota la vida, i que l'has de deixar temps al temps per conèixer-la i poder-t'hi adaptar. Que intenti que el seu període de luto sigui el mínim possible, que salga del bucle, que busqui ajuda, con un coach, o con un psicólogo, o con quien sea, que busqui ajuda, o con col·legas, lo que sea, que lo escuchen, sus miedos y sus angústias, y que, oye, esto es una segunda oportunidad que te da la vida, porque es que, a lo mejor, sería de otra manera, y hay que vivirla, como se puede, ¿no? O sea, para mí es una oportunidad. La gente dice, o sea, tía, está loca, ¿no? No, porque yo tenía un trabajo, me gustaba mucho mi trabajo, pero súper estresante, ahí, supongo que por ahí, tendría que caer el tema, ¿no?, de tener Parkinson. Para mí es otra oportunidad, es ver las cosas de otra manera, ver la vida de otra manera, y vivir más al día a día. Gracias por ver el video.